Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de la sección magia un par de clics del blog a que saben las nubes photography. Soy Sonia y vamos a editar hoy esta fotografía que ya está editada, pero vamos a partir de esta otra fotografía que tenemos aquí y vamos a conseguir ese efecto que veíamos en la fotografía anterior, un poquito como de colores lavados, un tono un tanto rosáceo, pero como veis manteniendo bien saturados los tonos de las flores para que sean los que llamen la atención. Como veis estamos partiendo de esta fotografía, vamos a intentar conseguir ese efecto, pero partimos de una fotografía que yo ya he estado editando con Lightroom y que he editado mínimamente controles básicos, exposición, contraste y tal vez alguna cosilla más, un poquito de claridad e intensidad en los colores nada más. Recorte por supuesto. Bueno, pues hemos editado esta fotografía mínimamente y básicamente en Lightroom, nos la hemos traído a Photoshop y ahora vamos a empezar a trabajar con ella para conseguir precisamente ese efecto de colores lavados, pero manteniendo la saturación en los colores importantes o la intensidad en los colores importantes. Así que vamos con ello. Vamos a empezar duplicando la capa simplemente para tener, bueno, pues para tener un seguro. Es como una costumbre para tener un seguro de la fotografía, nada más. Duplicamos la capa mediante el atajo de teclado Command o Control J y como veis ya la tenemos aquí duplicada. A continuación, vamos a crear una capa nueva, una capa de color sólido para darle un poquito ese aire vintage que tiene la fotografía. Nos vamos a ir al icono de la galletita. Ya lo sabéis, vamos a crear una capa de color uniforme y vamos a buscar un color un poquito crema. Por ejemplo, este aquí tal vez, no, un poquito más oscuro, ese. Esta es una buena manera, ahora veréis, creando una capa de color crema y cambiando el modo de fusión a multiplicar. Es una buena manera, como veis, de darle ese toque un poquito vintage. Vamos a llamarlo así. Habéis visto que el efecto queda bastante bonito. Mirad, antes y después. El efecto queda bastante bonito. Por supuesto, podemos bajar tal vez un poquito la opacidad para que no esté tan marcado ese efecto y vamos ahora con la siguiente capa. La siguiente capa que voy a crear va a comenzar ya a restarle intensidad, un poquito de intensidad a los colores al mismo tiempo que le va a dar un tono rosado a la foto. Para ello, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear otra capa de color uniforme, pero en esta ocasión, en lugar de color crema, pues vamos a hacer que sea un poquito rosada. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal queda con este color. Lo que tenemos que hacer ahora no es cambiar el modo de fusión a multiplicar como hacíamos antes, sino a trama, que hace más o menos lo contrario. El modo de fusión trama aclara los colores. Mirad, ¿habéis visto lo que sucede? Lo que hacemos ahora es bajar la opacidad, por supuesto, y en este caso bastante más. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerlo en un 20%. Mirad cómo nos vamos acercando poquito a poco a ese efecto que creábamos aquí, pero vamos a seguir trabajando porque vamos a hacer más cosas. Vamos a intentar que manteniendo ese efecto de colores lavados, la fotografía tenga un poquito más de contraste. Para ello, voy a abrir otra nueva capa, en este caso una capa de niveles, en la que no voy a hacer nada. Simplemente para lo que me va a servir esta capa, no toco los niveles para nada, para lo que me va a servir esta capa es para cambiar el modo de fusión. Y voy a cambiar el modo de fusión y lo voy a convertir en superponer. Lo que conseguimos con el modo de fusión superponer es aumentar el contraste, dar un pequeño plus de color y aumentar bastante el contraste. Podemos utilizar también luz suave, pero en este caso yo he estado editando la otra fotografía y me gusta más con superponer. Mirad cómo cambia, cómo hemos aumentado el contraste y cómo ha aumentado también la intensidad del color. Por eso vamos a bajar un poquito, bastante más o menos así, la opacidad. Vamos a dejarla en 30 para que el efecto del contraste permanezca, pero que no se haga tan patente el efecto en el color. A continuación vamos a hacer una cosa más. Vamos a matizar un poquito los tonos más oscuros. Para ello vamos a abrir una nueva capa de niveles y ahora sí que vamos a actuar sobre esos niveles. Mirad, lo que quiero hacer es que los los tonos más oscuros, los negros más negros no lo sean tanto y para ello en los niveles de salida lo que tengo que hacer es el cursor del negro meterlo hacia adentro. ¿Estáis viendo cómo cambia? ¿Veis? Lo que pasa es que al mismo tiempo que yo aclaro las zonas más oscuras, los tonos más oscuros de esta parte de la fotografía, también lo estoy haciendo en esta parte, sobre todo aquí en esta parte que era una ventana. Entonces no quiero que afecte este ajuste a la parte derecha de mi fotografía. Por eso voy a meter un poquito el cursor. Ahí está. Y en la capa que se abre cuando yo creo una nueva capa de ajuste, perdón, en la capa que se abre no, en la máscara que se abre cuando creo una capa nueva de ajuste, voy a trabajar con un degradado para hacer que el efecto se vea en toda esta parte del verde, pero no en toda la parte derecha de la fotografía. Mi degradado va ahora del blanco al negro, así que voy a permitir que el efecto sea visible en la parte izquierda con el degradado blanco y poco a poco lo voy a escondiendo con el degradado negro. Mirad, antes y después. Muy bien, vamos a ver un poquito cómo vamos con esta fotografía. Veis que tiene un tono como más crema. Vamos a hacer una cosa. Voy a aumentar la saturación en este color crema que teníamos aquí y ya veréis cómo va a quedar mejor. Mirad, ya nos vamos acercando un poquito más. Tal vez también voy a esconder de toda la parte derecha, con un degradado también voy a esconder este efecto. Un poquito nada más. Yo creo que me he pasado. Me he pasado mucho, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a hacer doble clic sobre la máscara para abrir el panel de máscara y como no quiero que se vea tanto o que el efecto de mi máscara, que mi máscara no esconda tanto, lo que hago es bajar la densidad de la máscara. Mirad, si sobre mi teclado hago clic sobre alt y pincho al mismo tiempo la máscara, mirad cómo estoy viendo cómo es mi máscara. Este es un atajo de teclado muy útil para trabajar sobre la máscara. Mirad, como he bajado la densidad, aquí ya no es negro, sino que es gris. Bueno, vamos a volver a hacer lo mismo. Alt y clic sobre la máscara y vamos a ver cómo vamos. Bastante mejor, aunque yo veo un poquito más de contraste. Vamos a ver dónde tengo la capa. Esta es la capa de superponer, pues voy a aumentar un poquito la opacidad de esta capa para aumentar también el contraste. Ahora me he pasado. Vamos a ver. Estoy buscando lo mismo. No va a quedar exactamente igual, pero estoy buscando más o menos el mismo efecto. Un a esta y esta. Yo creo que lo vamos consiguiendo bastante bien. Por último, lo que voy a hacer es subir nada más que un poquito. Dejadme que esta también la voy a subir, la opacidad, la de trama también la voy a subir. Ups, me he pasado muchísimo. Estaba en 20, pues vamos a ponerlo en 24. Ahí. Vamos a ver. Antes, o sea, la otra, la editada y ahora. Vale, bien. Lo último que voy a hacer es aumentar un poquito la saturación en todos estos colores magentas de las flores para que se vean más. Y os voy a enseñar una manera de aumentar la saturación. A mí es una manera que me gusta mucho. Suelo trabajar mucho con las capas de ajuste de corrección selectiva de color porque me permiten trabajar sobre un color determinado de una manera bastante ajustada. Me viro otra vez al icono de la galletita. Abro una nueva capa de ajuste de corrección selectiva de color y mirad en todos estos colores que Photoshop me ofrece. Voy a escoger el magenta y voy a aumentar el porcentaje de magenta en los magentas de tal manera que al aumentarlo, como veis, aumenta también, fijaos bien, aumenta la saturación. Mirad cómo aumenta la saturación en el magenta. Es decir, si habréis una capa de corrección selectiva de color y en el color que vosotros queréis aumentar la saturación, aumentáis el porcentaje de ese color, por supuesto, la vais a aumentar. También podéis aumentar un poquito el de negro y mirad cómo se oscurece también. Vamos a ver lo que hemos conseguido con esta última capa. Antes y después. Es un pequeño toquecillo que sólo se ve en magenta, pero que también cuenta, por supuesto. Por último, lo que voy a hacer es crear una viñeta. Ya sabéis que se hace muy fácilmente creando un degradado. Dejadme que edite el degradado de blanco a negro, color de fondo. Ahí está. Ok. Quiero un degradado radial. Ya hemos conseguido un degradado radial para hacer la viñeta. Le digo que ok. Y voy a cambiar el modo de fusión a luz suave, bajando un poquito la opacidad. Mirad. Antes y después. Incluso un poquito más la vamos a bajar la opacidad. Antes y después. Bueno, vamos a ver. Esta es la fotografía que nosotros hemos editado primero, la que yo he editado primero. Y esta es la fotografía que varía. Mirad. Fijaos, por aquí los negros están un poquito más claros. Vamos a intentar hacerlo en la capa de niveles que teníamos aquí. Vamos todavía a hacer... Uy, me he pasado. A trabajar un poquito con este control. Vamos a ver. Antes y después. Bueno. Hay ligeras diferencias. Creo que este último ajuste voy a bajarlo un poquito para que tenga un poquito más de contraste. Yo creo que así. Antes y después. Hay ligeras diferencias, pero bueno, más o menos ha quedado claro lo que yo os quería enseñar. Para conseguir el efecto vintage, recordad que tenéis que crear una capa de color sólido, color crema, cambiar el modo de fusión a multiplicar. Ahí lo estáis viendo. Para aclarar los colores y darles ese aspecto un poquito lavado, sobre todo para adjudicarle o para conferir ese tono rosado, creáis una capa de color sólido de color rosa y cambiáis el modo de fusión a trama. Jugáis, por supuesto, con la opacidad. Y lo último que os quería enseñar, también importante, es que podéis aumentar la saturación de un color con un ajuste de corrección selectiva de color, aumentando el porcentaje de ese color en el color que queráis aumentar la saturación. Así que es bastante sencillo y mirad qué bien ha quedado. Lo último que nos quedaría estampar nuestra marca de agua y nada más. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo tutorial. Espero que lo utilicéis en muchas de vuestras fotografías. Queda muy bonito en las fotografías de flores como esta, este tipo de técnicas y nada más. Nos vemos en próximos vídeo tutoriales del blog. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.